de la ciudad de Guadalajara. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Hay que decirlo claramente, se desbordan también presas en Guanajuato y, por supuesto, las torrenciales lluvias están causando muchos problemas. En Baja California también suspenden las clases y las escuelas son habilitadas como refugio por la llegada del huracán Bot. Y también aparecen hundimientos en la carretera México-Cuernavaca, muy cerca del Paso Express. Ya lo sabes, las autoridades descartan cualquier peligro. Y denuncian sitios que tienen que ver con el Internet que han dejado a 145 personas, pues bueno, con un fraude muy importante, con alguna cita para obtener el pasaporte. Y en la información internacional, diputados noruegos nominan al presidente estadounidense Donald Trump al premio Nobel de la Paz. Esto por su acercamiento con el presidente norcoreano, Kim Jong-un. Muy buenos días, y en los deportes tendremos un enlace hasta Moscú para todos los detalles de la inauguración del Mundial. Y no que no, confirman la pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Y se abre un nuevo caso de acoso sexual en Los Ángeles. Esta vez, es señalado el actor Sylvester Stallone. Les platico los detalles en Imagen Espectáculos. Hola, Paco, amigos, muy buenos días. El derramamiento inútil de sangre ha generado miles de desgracias y es tiempo que hagamos que el derramamiento útil traiga millones de alegrías. ¿Usted no haría sangre? Hoy hablaremos de ello. Investigaciones en la zona arqueológica de Teotihuacán podrían confirmar la existencia de un pasaje subterráneo que comunica la pirámide de la luna con la cansada de los muertos. Esto es las buenas noticias. Muy buenos días, continúa lloviendo en gran parte del territorio nacional y esperamos estas condiciones para el resto de la semana. Tenemos sistema tropical. Bob ha perdido fuerza, pero continúa su trayectoria hacia Baja California y la llegada por el sur de la tercera onda tropical. El pronóstico completo de costa a costa y de frontera a frontera en unos minutos más. 5 con 52. ¡Comenzamos! El 14 de junio de 1994, hace 24 años, murió el prolífico compositor y productor estadounidense Enrico Nicola Mancini, mejor conocido como Henry Mancini. Compuso temas para la historia, como la banda sonora de la Pantera Rosa, que es quizás su pieza más popular. El dibujante Fritz Freeling, creador del cerdito Porky o del gato silvestre, adaptó el movimiento pausado y agradable de aquel felino a la música de Mancini. O Moon River, para la película Desayuno con diamantes de 1961, con la que ganó el Oscar a la mejor canción y el Grammy al disco del año. Como todos los días y con mucha pena iniciamos este espacio, la rutina de todos los días. Así asaltaron a los clientes de una taquería en Tláhuac. Al menos tres sujetos ingresaron armados al local y amenazaron a los comensales. Uno de los rateros asquerosos se pasea tranquilamente entre las mesas, mientras sus cómplices cuidan la entrada. Finalmente se marcharon tras poco más de un minuto en el lugar. Dos sujetos asaltaron a un automovilista en calles de la delegación Miguel Hidalgo. El monitoreo a través de las cámaras de videovigilancia permitió ubicar a los sospechosos. Cuando personal en campo fue alertado y procedió con la detención, uno de ellos se dio a la fuga. El otro, menor de edad, fue detenido al interior de una tienda. Y me lo pregunto de verdad, ¿en qué diablos estamos fallando como sociedad? Cada vez son más frecuentes este tipo de imágenes. Las cámaras de seguridad de una residencia captaron el momento en que una mujer es despojada de su vehículo. Dos tipos, dos ratas llegan de la nada y a punta de pistola le piden a las dos mujeres que se hagan a un lado. Sin poner resistencia, la víctima se aleja mientras los ladrones todavía se dan tiempo para darse la vuelta. Ratas infelices. Y este video es de otro robo más. Es en la delegación Coyoacán. A esta rata le bastaron 30 segundos para llevarse un bocho que se encontraba estacionado. Todo un clásico. En el video se observa cómo camina bien quitado de la pena. Examina la zona y tras asegurarse que nadie lo ve, abre el vehículo y se lo lleva. Las intensas lluvias en Guanajuato provocaron el desbordamiento de las presas San Renovato y De La Hoya. Las calles parecían auténticos ríos. Cerca de las nueve de la noche de ayer, Protección Civil lo que hizo fue informar que los escurrimientos habían sido controlados. Más adelante le tenemos los detalles de esta y otras afectaciones por el clima. En la Florida, en los Estados Unidos, ocurrió este impactante accidente. Un automóvil se impactó de forma brutal con el muro de contención de la caseta. Por la fuerza del impacto, uno de los cinco pasajeros salió disparado. Increíblemente todos sobrevivieron. Ya fueron dados de alta del hospital. Un auténtico milagro. El ambiente mundialista ya se respira en casi todo el mundo. Y para muestra, el emblemático edificio de Nueva York, el Empire State, se iluminó con los colores de las 32 selecciones que están en Rusia para la justa deportiva. Asimismo, un hotel de la ciudad de Montreal, allá en Canadá. También aquí en la Ciudad de México, los monumentos más emblemáticos se iluminaron, pero no de los colores de los países, sino de rojo, azul y verde, por la candidatura conjunta que obtuvo Canadá, Estados Unidos y México para organizar el próximo mundial 2026. El edificio del gobierno, el antiguo palacio del ayuntamiento, el ángel de la independencia que es la Victoria Alada, la Diana Cazadora y el monumento a la revolución lucieron de esta forma toda la madrugada. Bueno, nosotros las tenemos porque no solo es fútbol, también hay otros deportes. Esta cosa preciosa de Jaden Zabo es un joven norteamericano que se dedica a hacer trucos de básquetbol y vean lo que realizó. Al principio parece algo sencillo, pero después sorprende con esta canasta, qué barba. Y el bailecito que siempre decimos. Así baila el visito, mijo. Es que está de moda. Cuando ves este, no le das mucho intento, pero este... Está, dice el sol. Y el baile es lo mejor. Sí, sí, sí. Muy buenos días, amigos, amigas y bienvenidos a Imagen Espectáculos. Esta mañana les cuento que el portavoz de la oficina del fiscal de Distrito de Los Ángeles, Greg Riesling, informó que su equipo de delitos sexuales está revisando un caso en contra del actor Sylvester Stallone. Sin dar más detalles al respecto, solo dijo que el caso fue presentado por la policía de la ciudad de Santa Mónica. ¿Qué tal? No, no es Spider-Man, es un mapache escalador. Mira, esto sucedió en Estados Unidos. Un mapache escaló un edificio de 22 pisos, medio se cansó en el 16 y descansó un poco, ahí está la fotografía, pero siguió subiendo hasta alcanzar y al parecer no es la primera vez que lo hace, así que se ha vuelto todo un fenómeno en redes sociales. Bueno, el día de hoy, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre, una práctica que puede salvar muchas vidas, pero lamentablemente pocos lo hacen y este es nuestro tema del día. En México, solo 3 de cada 100 personas donan sangre de forma altruista. La inmensa mayoría solo dona cuando un familiar o amigo lo necesita. En cada donación se dan 450 mililitros de sangre, lo que representa el 10% de la sangre que posee el organismo. Con esta pequeña cantidad, es posible salvar la vida de tres personas. La cantidad de sangre donada en México cada año es solo una quinta parte de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, para reconocer a los donadores e incentivar la donación altruista de sangre. Donar sangre no duele, lo que duele es necesitarla y no tenerla. Muy buenos días, qué bueno que esté con nosotros esta mañana, un placer que se informe a través de Imagen Noticias con Francisco Sea. Recuerde que en redes sociales estamos presentes y esperando que participe en nuestras preguntas. El día de ayer le preguntamos, luego del tercer debate presidencial, cambió su intención de voto a favor de, vamos a ver el resultado final. Mire, esto es lo que nos dijeron, 31% de Anaya, 44% de Andrés Manuel López Obrador, 16% de José Antonio Mid y 9% de Jaime Rodríguez, el bronco. Pues bueno, vamos ahora con nuestra pregunta del día de hoy, dígame a través de Twitter y de Facebook, la designación de Norteamérica para el Mundial 2026 puede influir en la renegociación del TLC, díganos si sí o si no, y utilice el hashtag Abre los Ojos para compartir su opinión durante todo el día en nuestras redes sociales. Arrancamos con toda la información, bienvenidos, muy buenos días. La temporada de lluvias está en fuerte, por supuesto, a pesar de que aún ningún huracán ha tocado tierras mexicanas, las fuertes lluvias están ocasionando tormentas muy importantes, se han generado inundaciones y caos. Le vamos a contar los detalles más adelante. Historieta. Pábula, cuento o relación breve de aventura o suceso de poca importancia, serie de dibujos que constituye un relato cómico, fantástico, de aventuras, con texto o sin él, y que puede ser una simple tira en la prensa o un libro. El 14 de junio de 1938, hace 80 años, apareció la primera historieta de Superman. Se trata del primer número de Action Comics por la National Allied Publications, una de las empresas que luego formarían DC Comics. Es considerado el primer cómic de superhéroes. Con los años, Superman se convertiría también en uno de los mayores íconos de la cultura estadounidense. Joe Shuster fue su primer dibujante. La narrativa estuvo a cargo de Jerry Siegel. Entre los dos crearon el personaje de historietas más famoso de todos los tiempos. Bueno, ya se lo adelantaba en Guanajuato. Las presas San Renovato de La Hoya se desbordaron debido a las intensas lluvias. Las calles que llevan al centro de la ciudad parecían auténticos ríos. Cerca de las nueve de la noche de ayer, Protección Civil Estatal informó que los escurrimientos habían sido controlados. No hay víctimas todavía, solo daños materiales. Mientras tanto, en Baja California Sur, las autoridades suspendieron las clases para hoy y el viernes. Esto debido a que varias escuelas han sido habilitadas como refugio por el impacto de la tormenta tropical BOT. Protección Civil del Estado informó que en caso de que sea necesario van a desalojar algunas zonas. Los albergues tienen capacidad para atender a cerca de 30 mil personas. Ya tenemos personas desplegadas, tenemos una compañía en San José del Cabo. No sé si se conozcan una instalación que tenemos en la base de operaciones que tenemos ahí. Hay una compañía en estos momentos y está en previsión de la aplicación del plan TN3. Tienen el equipo suficiente para poder establecer un albergue también. Tenemos bombas de agua para poder sacar agua, tenemos equipos de flotación, cámaras normalmente se utilizan y vehículos que pueden inclusive transitar hasta un metro de altura de agua. Y las lluvias también causaron estragos en el carril de baja velocidad de la autopista México-Cuernavaca. Se abrieron dos hoyos en el pavimento a la altura del kilómetro 94. Las autoridades de Cuernavaca delegaron toda la responsabilidad a las instancias federales. La responsabilidad compete a la SCT 100%. Aquí ellos pusieron a través de la empresa Aldesa, que es ampliamente conocida, se puso tubería provisional para llevar el agua potable a la zona que nos surge. De todo lo que se hizo dentro de la carretera, todo lo hizo la SCT, es responsabilidad de ellos. Muy bueno para comunicar. Bueno, por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que no existe riesgo de un hundimiento mayor. A través de un comunicado informó que apoya las acciones del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca para atender la fuga que ocasionó ambos hundimientos. Estimó que los trabajos de reparación van a concluir en las próximas horas. Bueno, también nos lo dijeron en el Paso Express, ¿se acuerda? Y lo concluyeron creo que hace dos semanas, pero ya saben que eso es... Estamos en México, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿qué le puede usted decir? Mientras tanto, la autopista México-Cuernavaca, un maestro murió y cinco más resultaron lesionados luego de que el autobús en el que viajaban fue golpeado por varias rocas que se desprendieron de un paredón. El accidente ocurrió a la altura de la curva conocida como La Pera y el conductor de la unidad también resultó lesionado. Oiga, tenga mucho cuidado. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha presentado dos denuncias en la PGR en contra de quien resulte responsable de la administración de nueve sitios de Internet que ofrecen citas para transmitir, bueno, para transmitir pasaportes y que han defraudado ya por lo menos ciento cuarenta y cinco personas, quienes pagaron entre mil y dos mil quinientos pesos. La dependencia hizo un llamado a los ciudadanos para que no se dejen engañar. Es importante señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene ningún canal alterno para sacar estas citas. Ustedes pueden obtener sus citas a través de nuestra red, que son cuarenta y cinco de las delegaciones regionales, y tenemos por parte de ciento quince municipios unas oficinas auxiliares de enlace, donde también pueden obtener su pasaporte. Cualquier otro canal es ajeno a la Secretaría y puede traducirse en un fraude. La empresa Movic, que ofrece el servicio de renta compartida de bicicletas a través de la aplicación en la delegación Miguel Hidalgo, ha presentado tres denuncias ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México por el robo de cuatrocientas cuarenta unidades. Por si fuera poco, se han detectado en la zona de Tepito, Lagunilla, las bicicletas robadas que son usadas, ¿sabe para qué? Para repartir droga, es el colmo de los colmos. Y tenga mucho cuidado o cuando contacte también o conozca a alguien en las redes sociales, porque luego resultan ser todas unas fichitas. Elementos de la Fiscalía General del Estado de México detuvieron a Frida N., quien se hacía pasar por modelo, hostess y escort para secuestrar a sus víctimas. De acuerdo con la Fiscalía, Frida forma parte de la banda de los mazos y su función era ligar a las víctimas para citarlas en algún lugar en donde eran plagiadas. La presunta secuestradora fue capturada mientras visitaba a su familia en Nezahualcóyotl y ya se encuentra en el penal de Nezahualcóyotl. Y se lo digo respetuosamente, de verdad, si una mujer así le anda tirando a usted la onda y es usted como un pie, le están mintiendo. De verdad, tenga cuidado, ¿no? Es un asunto de dinero, no le quiero quitar la ilusión. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano Local han firmado un convenio de colaboración para capacitar a los despachadores del Consejo en temas relacionados con los derechos humanos. Se busca que los operadores telefónicos realicen su labor con mayor sensibilidad y que atiendan de la mejor manera a las víctimas. Llegamos con el querido Capi Alvores, que de verdad lo estamos ya promocionando para que se vaya a Rusia. Si usted tiene algún patrocinio, ayúdenos, por favor. Gracias, mi querido Paco. Efectivamente me quiere una rusa, por favor. Todas esas empresas que quieren llevarme, estoy en espera. Vamos a ver, ¿dónde anda Vod? Ya ha degradado, dejó de ser huracán, estormenta tropical y en las máximas horas de presión va perdiendo fuerza conforme avanza el norte, ya muy cerca de Baja California y las bandas de nubosidad van a generar muchísima lluvia en toda la parte noroeste del país. ¿Qué le parece? Si analizamos juntos la imagen, la imagen. Y ahí se observa muy claramente, aquí está Baja California, pero la banda de nubosidad ya afecta prácticamente todo a California Sur, Mar de Cortés, Sinaloa, Nayarit, Colima y por supuesto todo el centro del país, además de Vod, que ha perdido fuerza, que ha degradado, tenemos la onda tropical número dos en el centro de la nación y la onda tropical número tres entrando por la parte sur. Por eso, todo el sur, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, el centro, ciudad capital, estados aledaños y toda la costa del Pacífico, completamente cubierto de nubes. Va a llover hoy, mañana, el sábado, el domingo y le adelanto la próxima semana. Vámonos al norte y veamos temperaturas. ¿Hasta dónde? El calor, Mexicali 43, Hermosillo 41, viene para fin de semana lluvia, Hermosillo, Juárez 38, Chihuahua 33, Zacatecas y San Luis, con pronóstico de lluvia, lluvias a partir de hoy en Monterrey, el centro de la nación. Nublado, lluvioso, llueve en Morelia, en Aguascalientes, en León, en Morelos, en Puebla, en el Estado de México, en la ciudad capital, en Querétaro, lluvia para todo, Querétaro 25, Pachuca 19, Acapulco 29, Colima 30, Aguas 26. El Golfo de México, nublado, como lo vimos en la imagen de satélite, Matamoros alcanza 34, pero Tampico, Veracruz, Oaxaca, Villarmosa, Tuxtla, Campeche, todo el país, Verídez y Cancún, con pronóstico de lluvia, no hoy, mañana, el sábado, el domingo y la próxima semana. Pronóstico extendido, planeando los próximos días, aire fresco, nublado, lluvioso, cinco días, 22 a 23 de máxima. Amigos de Guadalajara, muy buenos días, ¿cómo despiertan? Nubladito, chipichipi en algunas zonas, pronóstico de lluvia, 28 grados. El sábado, no se espera lluvia, domingo, el día del juego de la selección, tormentas eléctricas. Amigos de Monterrey, muy buenos días, a partir de hoy, tormentas eléctricas, sábado y domingo con lluvia, 31 a 32 de máxima. Nos vamos a Toluca, la capital del Estado de México, muy nublado, precaución, las carreteras muy mojadas, 18 a 19, lluvia en cinco días. Amigos en Puebla, qué chula es Puebla, qué linda, muy nublado Puebla, con lluvias, lloviendo en este momento en Morelos y en Puebla, y en el Estado de México, 20, 19 de máxima, lluvias y tormentas en los próximos cinco días, cerramos con Querétaro. Qué forma de llover. Y ahí están las lluvias, 25 a 26, domingo 24. Señoras y señores, 14 de junio, hoy arranca, se lo dirá, Elba Jiménez y Gerardo Lisiaga. Muchísimas gracias, Capi, y así es, hoy arranca la competición futbolística más importante, y este es un pequeño resumen de nuestra selección. El domingo, México jugará contra Alemania, su partido número 54 en los mundiales de fútbol, y esta será la participación número 16 del tri en la fase final de estos campeonatos. Estos son los equipos que más veces han participado, y de esta lista, solo México no ha podido ser campeón. Hagamos un poco de historia. México fue el anfitrión en 1970, y el tri superó la primera ronda por primera vez. Al final, ocupó el sexto lugar de 16 equipos participantes. En 1986, volvió a ser la sede del torneo, y la selección mexicana alcanzó por primera y única vez el quinto partido. Quedó en sexto lugar de 24 selecciones. En total, México ha jugado 53 partidos en los mundiales de fútbol. Ha ganado 14, empatado 14 y perdido 25. Tiene 57 goles a favor y 92 en contra. El máximo anotador en México en las Copas del Mundo es Luis Hernández, con cuatro goles. Todos anotados en Francia 98. Pero Cuauhtémoc Blanco, Rafa Márquez y Javier El Chicharito Hernández han anotado tres goles en mundiales diferentes. En Rusia, los últimos dos pueden alcanzar la marca de Luis Hernández. El domingo inicia un nuevo reto para la selección mexicana. Imagen. Toda la suerte del mundo. España. España. Creí que el Vita venía de España, pero dice que viene de los Patriots. Bueno. El estadounidense, no que no, no que no miren la lana. El estadounidense Oscar de la Hoya, presidente de Golden Boy Promotions, confirmó ya el segundo combate entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin para el 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada. El combate de revancha estaba programado para el 5 de mayo en Las Vegas, pero fue cancelado luego de que el mexicano diera positivo por clenbuterol por consumo de carne contaminada y fue suspendido por seis meses por la Comisión Atlética de Nevada. Y el reciente campeón de Roland Garros, el español Rafael Nadal, anunció este miércoles que no disputará el torneo de Queens, conocido como la antesala de Wimbledon, tras consultarlo con sus médicos. El Mallorquín ya fue campeón de este torneo en 2008, pero no participa en él desde el 2011. Debido a esta baja, aumenta la posibilidad de que no participe en Wimbledon. Hablando rápidamente, rápidamente de Roger Federer, ayer ganó en Stuttgart y bueno, se supone que él sí va a ser campeón de Wimbledon. Ojalá. ¡Vámonos con Felipe Mora! ¡Pumas! Hizo oficial la llegada del delantero chileno Felipe Mora, proveniente de Cruz Azul, el cual tendrá la obligación de llenar un lugar que dejó su compatriota Nicolás Castillo. El andino será el séptimo refuerzo universitario para esta campaña, luego de las incorporaciones de Miguel Fraga, Martín Rodríguez, Rosario Cota, Carlos González, Víctor Malcorra y Juan Iturbe. En su etapa con la máquina, Mora jugó 31 partidos y anotó 12 goles. Para mi gusto se llevan un grandísimo jugador, pero ahora sí, vámonos con Francisco Céa, que nos tiene más información. Gracias. No, de nada. Vamos. Bueno, Banco Multiva lanzó al mercado su primera tarjeta de crédito, con lo que complementa su oferta de productos y servicios a sus clientes como una muestra de su compromiso a largo plazo por México. Javier Baladez, el director general de Grupo Financiero Multiva, detalló que con la tarjeta de crédito oro y platino se satisface las necesidades de los clientes que pedían este producto desde hace ya varios años. El grupo empresarial Ángeles es un grupo que está, ha estado y va a estar en largo plazo del país. Nos iremos adecuando, nos iremos evaluando las oportunidades de negocio, pero definitivamente hemos sido, somos y queremos seguir siendo parte del crecimiento y del desarrollo de este hermoso y gran país que es México. ¿Qué le parece si ahora vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados mixtos, Tokio sube 0.38%, Hong Kong retrocede 1.22%, en Europa Londres pierde 0%, París baja a 0.01%, Frankfurt avanza a 0.38%, Madrid baja a 0.15%, América abrirá de la siguiente manera, el Dow Jones 25.201.20 puntos, el Nasdaq 7.695.70 unidades, la bolsa mexicana 46.760.58 puntos, las monedas, el dólar 20 pesos con 15 centavos a la compra y 20 pesos con 95 centavos a la venta, el euro 24 pesos con 7 centavos a la compra y 24 pesos con 67 centavos a la venta, el petróleo, el West Texas 66.64 dólares por barril, el Brent del Mar del Norte 76.74 dólares por barril, la mezcla mexicana 64.17 dólares por barril. Bueno, impunidad total es la historia de todos los días, como Pedro por su casa, en un minuto despojan de todo a los clientes de una taquería, eso se lo presentamos más adelante. Asaltaron también a un automovilista en calles de la delegación Miguel Hidalgo, pero gracias a las cámaras de videovigilancia, al menos una rata fue detenida. Le platico todo esto en unos minutos. En Guanajuato, las presas San Renovato y De La Hoya se desbordaron debido a las intensas lluvias. Protección Civil Estatal informó que los escurrimientos ya habían sido controlados. En Baja California Sur se suspendieron las clases para hoy y el viernes, esto debido a que varias escuelas han sido habilitadas como refugio por el impacto de la tormenta tropical Both. La Marina de Estados Unidos rescató a 40 migrantes que intentaban cruzar el mar Mediterráneo desde Libia a Italia en un bote de goma. En el naufragio murieron 12 personas. Tras consultarlo con sus médicos, Rafael Nadal anunció que no disputará el torneo de Queens, considerado la antesala de Wimbledon. Tres sujetos armados ingresaron a una taquería en Tláhuac y asaltaron a los comensales. Dos de ellos se quedaron en la puerta mientras el otro se paseaba con tranquilidad amenazando con su arma de fuego a todos los que estaban ahí, entre las mesas, los meseros y los clientes. Le bastó poco más de un minuto para emprender la oída. Asqueroso ratero. Y desgraciadamente son imágenes de todos los días. Las cámaras de videovigilancia de la delegación Miguel Hidalgo captaron el momento en que dos sujetos asaltan a un automovilista. Gracias a las cámaras del C5, policías capitalinos lograron detener a uno de los presuntos delincuentes. El otro logró fugarse. Listo es más para la información internacional de esta mañana y le cuento el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el gobierno de su país está esperando que Corea del Norte dé importantes pasos en su proceso de desnuclearización en los próximos dos años y medio, es decir, a finales del 2020 cuando concluye el mandato de Trump. Estas declaraciones las dio un día después de la cumbre en Singapur entre el presidente estadounidense y el líder norcoreano Kim Jong-un. Ahora dos legisladores noruegos nominaron, como se lo decía más temprano, a Donald Trump para el premio Nobel de la paz. Esto después de la cumbre en Singapur con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Ambos integrantes del populista Partido del Progreso dijeron que Trump dio un paso grande e importante hacia el desarme, la paz y la reconciliación entre Corea del Norte y del Sur. Las nominaciones deben ser enviadas al comité noruego normalmente antes del primero de febrero y el proceso de candidaturas y premiación del Nobel de Paz se realiza allá justamente en Noruega. Ahora este día Donald Trump se va a reunir con sus principales asesores comerciales para decidir si activa los aranceles que han amenazado imponer a productos chinos con un valor de miles de millones de dólares. Esto de acuerdo con un funcionario de alto rango del gobierno estadounidense. Sin embargo, se desconoce la fecha en que Trump va a activar los aranceles en caso de que decida hacerlo. Y una propuesta para dividir a California en tres estados independientes obtuvo el apoyo necesario para ser votada en las elecciones del 6 de noviembre. El proyecto planteado por el empresario Tim Draper deberá recibir 365 mil 880 firmas para ser sometida a votación, de acuerdo con el secretario de Estado Alex Padilla. Si los votantes respaldan esta iniciativa, la división del estado en California del Norte de California y California del Sur requeriría varios pasos más, incluida la aprobación del Congreso. Va a ser el próximo 28 de junio cuando se sabrá si esta iniciativa va a ir a votación. Y luego de los ataques personales de la administración de Donald Trump en contra del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, se reunió en Washington con miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En una reunión a puertas cerradas, senadores de ambos partidos buscaron enmendar una desilvanada relación ya con Canadá. El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva York, dijo que dejó muy claro a Freeland que los demócratas valoran la relación con Canadá y que no están de acuerdo con el señor Trump. Y así nos vamos ya a los espectáculos con Sofi Rivera Torres. Muchas gracias, Pau Barquet. Y bueno, buenos días, amigos, amigas. Les mando pura buena vibra porque ya es jueves, viernes, chiquito. Qué emoción. Y ahora sí, para festejar, entramos de lleno a esta gran noticia porque una niña de 13 años llamada Courtney Hedwin sorprendió al jurado de America's Got Talent con una espectacular actuación. Esta pequeña, quien llegó al escenario un poco tímida, insegura, nerviosa, de pronto se transformó en toda una profesional al interpretar el tema Hard to Handle de Otis Redding. Al término de su presentación, Courtney obtuvo el botón dorado con el cual automáticamente le dio el pase a la final del programa Casa Talentos y donde concursará por el premio de un millón de dólares. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal lento? Y ahora pasando a temas de cine, les cuento que fue presentado el primer tráiler de la película Dumbo, dirigida por Tim Burton, el recordado elefante de Disney, regresará ahora a la pantalla grande en marzo del próximo año, 70 años después del estreno del dibujo animado, pero esta vez será de carne y hueso. Sin embargo, en esta ocasión se contará una nueva historia y no será como en La Bella y Bestia que respetaron el guión original. El elenco de la película está conformado por puro actorzazo, entre ellos Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton y varios otros. Y para seguir con el tema de cine, la guapísima actriz israelí Gal Gadot dio a conocer a través de su cuenta de Twitter una foto caracterizada como su personaje de Wonder Woman. Esta es la primera imagen de la secuela de la Mujer Maravilla que es revelada y en ella se observa a la guapísima actriz de espaldas a la cámara parada frente a un panel de nueve pantallas. Junto a la imagen escribió Wonder Woman 1984, por lo que se especula que esa será el título de esta nueva entrega, la cual llegará a los cines el primero de noviembre del próximo año. Y aquí en México este viernes se estrena la película de terror El Habitante del director de cine uruguayo Guillermo Amodeo. Esto luego de presentarse en el festival de CITES especializado en este género. En el filme se aprovechó la ficción para abordar temas como el incesto, la corrupción y el abuso de poder. Además de nuestro país, esta película llegará a Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia, Japón, Corea del Sur, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. ¡Ay, qué mello! Yo como siempre los espero en mis redes sociales, búsquenme y síganme, me encuentran en Instagram como Sofía Rivera Torres, por ahí los espero. Vamos ahora al otro lado del foro con la guapísima Marlene Stahl. ¿Qué te tomas, Sofía? Que les sirvan más. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y ya los estoy esperando para que sigan participando en nuestras redes sociales. La pregunta, la designación de Norteamérica para el Mundial 2026 puede influir en la renegociación del TLC. Vamos a ver hasta este momento cómo va el resultado. 52% cree que sí, mientras 48% dice que no. Vamos a ver tweets, ¿les parece? Compartimos la opinión de nuestro auditorio, veamos el primero que dice así. David Becerril no debería, pero con este supremacista gobierno de Trump ya no se sabe, puede ser todo un complot político. Después de que le den su Nobel de la Paz, a lo mejor se le baja, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a ver qué más dice también. Open Mind. Conociendo al presidente Trump, lo dudo, aunque todo puede ser. Gracias Open Mind. Y el último que les compartimos dice así. Romualdo Sentiez. Sí, es una cachetada de la FIFA para la soberbia de Donald Trump sobre la importancia de la relación trilateral. Gracias Romualdo. Pues como quiera todos los mexicanos están muy contentos de ser los hosts del próximo Mundial del 2026. Vamos ahora a un corte, pero antes información importante de deportes. Y a regresar del corte en el Trio Galactia se convertirá en los cuatro fantásticos porque tendremos un enlace hasta Moscú para tener todos los detalles del Mundial. Muy bien, la selección mexicana entrenó por segundo día en Rusia de cara a su duelo contra Alemania. Y bueno, faltan 17 días para las elecciones. Y ayer tuve la oportunidad de platicar en Imagen Radio con Ricardo Anaya, candidato presidencial de la colección por México al frente. Durante la entrevista confirmó que la página debate2018.mx, que puso a disposición durante el tercer debate y en la que presentaba pruebas de los contratos sin licitar que entregó López Obrador cuando fue jefe de gobierno a José María Riobó, por 170 millones de pesos fue hackeada. No, me dicen que fue un ataque porque inclusive Google entrega los reportes y al parecer en unos cuantos minutos entraron muchísimas personas o bots en realidad desde fuera de México. Son estas cosas que se contratan justamente para tirar una página cuando no se quiere que una información se pueda consultar. Pero mira, ¿cuánto pueden lograrlo? Quizá una hora no más, finalmente se restablece y al final la información termina saliendo a la luz pública. ¿Cuántas visitas ha tenido hasta el día de hoy, sabes? No, no lo sé, fíjate. Ricardo Anaya también habló sobre la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra de José Antonio Mid por presuntos actos de corrupción ligados a la empresa Odebrecht y en contra de una denuncia de Morena y López Obrador por el desvío de recursos de municipios, principalmente Texcoco, para actividades de ese partido. Sobre lo de Mid, bueno, pues sí es un asunto delicado porque su firma está plasmada en un decreto que le implica directamente en un escándalo enorme de corrupción, ese sí es real, eso no es guerra sucia, de la empresa esta brasileña Odebrecht. Pues pues él tendrá que responder ante las autoridades, seguramente, pues mientras el PRI siga gobernando no va a pasar absolutamente nada porque son tapadera unos de otros, pero eso va a cambiar cuando nosotros ganemos, no va a haber venganza, pero sí va a haber justicia y los que la hayan hecho la van a pagar. ¿Y de López Obrador el desvío de los recursos también? Pues sí, exigir a las autoridades que investiguen. Es decir, lo que no puede ser, Paco, es que esto quede solamente en anuncios mediáticos. Quien haya cometido una falta tiene que pagar las consecuencias. Y bueno, también tuve la oportunidad de charlar con José Antonio Mead, candidato de la coalición Todos por México, y con respecto a esta denuncia, señaló que está limpio y que el propio Anaya lo auditó cuando fue legislador. Esto fue lo que dijo. Él fue presidente del Congreso en donde está la Auditorial Superior de la Federación que revisó mi gestión y que en el caso específico de CESOL, por escrito, documentó que no había yo incurrido ni por acción ni por omisión en ninguna ilegalidad. Yo creo que eso deja absolutamente claro y de manifiesto que no tengo ninguna preocupación y que él, en cambio, se está colapsando en lo personal, en lo moral y en lo político. Ya has pedido a la Procuraduría General de la República que además se actúe, si es que hay los elementos, ¿no? Pero además yo tengo por escrito un oficio de la Auditorial Superior que dice con toda la claridad que no hay absolutamente ninguna duda sobre mi gestión. Y no solamente he pedido, he exigido y he actuado. Con respecto al debate, José Antonio Mead señaló que fue el buen ejercicio y que el resultado lo impulsa para ganar las elecciones, ya que demostró que sus propuestas son las correctas en materia económica y a sus contrincantes no le salen ni les cuadran las cuentas y eso es muy preocupante, dijo. Preocupa por dos razones. Yo te diría, parte de la fortaleza de la economía mexicana es el buen manejo de sus finanzas públicas. Y un segundo elemento es que hemos venido transformando esta economía para abrir mayores espacios de participación y de inversión y así la posibilidad de crecer y de generar empleo. Efectivamente, cuando las cuentas no cuadran, hay preocupación de que no vaya a haber un buen cuidado de las finanzas públicas. Por eso decía yo ayer, 130 países en los últimos años han seguido el mismo diseño, las líneas políticas, incluido México, y cada vez que se siguen las recetas que Andrés Manuel plantea el día de ayer, la historia termina en traje. Mientras tanto, desde Chetumal, Quintana Roo, Andrés Manuel López Obrador aseguró que de ganar la elección, la oposición no tendrá que preocuparse durante su administración. Detalló que en el México democrático que va a encabezar, todas las libertades serán respetadas. Dijo además que se van a terminar las instituciones alcahuetas al servicio de unos cuantos. Han creado en el periodo neoliberal para simular de que van a resolver los problemas, han creado muchas nuevas instituciones que nada más sirven de paleras instituciones alcahuetas para que siga el mismo régimen de corrupción. De gira por la comunidad rural de Peto, en Yucatán, el independiente Jaime Rodríguez Calderón aseguró que de ganar la presidencia, todos los estudiantes de escasos recursos contarán con una tarjeta de internet gratuito para que se les abra el mundo, además de un abono de transporte para evitar la deserción escolar. Esos jóvenes les van a ayudar para que vayan a la universidad, pero que tengan el transporte gratuito, que les sirva el transporte gratuito para que sea mejor. Yo fui a la universidad porque alguien les regaló una tarjeta y no me cobraban los camiones. Bueno, se dieron a conocer las cifras del tercer debate y el interés de los mexicanos decreció respecto a los debates anteriores. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, informó que por televisión el debate en Mérida, Yucatán, fue seguido por 10.7 millones de personas, mientras que el segundo debate alcanzó 12.6. En YouTube, el primer debate fue visto por 2.7 millones, mientras que el tercero solo fue seguido por 1.4. Y en Facebook, el récord se lo quedó el segundo debate con 2.3 millones de seguidores por 1.6 millones de personas que siguieron el tercero. Y bueno, el senador Ernesto Cordero será expulsado del PAN después de las próximas elecciones. Así lo señaló el coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera. Esto luego de la denuncia que el también presidente del Senado presentó ante la PGR el pasado 11 de junio en contra de Ricardo Anaya. Herrera dijo que la acción de Cordero hizo que se expulsara solo y solamente habrá que darle formalidad. El Congreso de la Unión exhortó a la PGR a entregarle un informe sobre el avance de la investigación sobre Ricardo Anaya y el empresario Manuel Barreiro, señalados por lavado de dinero. Con esto se busca que en un plazo máximo de 10 días antes de la elección, la Procuraduría entregue un corte de caja sobre el caso. Los legisladores priistas negaron que se trate de una guerra sucia en contra del candidato del frente. El Congreso de la Unión también hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno a que lleven acciones efectivas para frenar los casos de violencia en contra de políticos y candidatos de la presente contienda electoral. El presidente en turno de la mesa directiva, el diputado Enrique Jackson, dijo que no basta con solo manifestar la preocupación por lo que ocurre, sino que se deben de reforzar las acciones para evitar que continúen los reprobables hechos de violencia. ¿Qué le parece si vamos ahora con el estado del tiempo y el Capi Alvarez, que ya está con un pie en Moscú? Gracias, Paco. Efectivamente, ya hay llamadas de muchas empresas que me quieren mandar a la Copa del Mundo. ¿Qué está pasando con Huracán Bob? Bueno, se ha degradado, tormenta tropical, será después de presión tropical, pero una actividad importante. Muy cerca de Bacalifornia, incrementan a partir de hoy las lluvias en Baja California Sur, Sinaloa, parte de lo que es Sonora, Chihuahua y Durango. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Y observe usted la cantidad de nubosidad, por eso está lloviendo en todas partes. Esto ya con menos formación, menos organizado, pero sigue siendo un sistema tropical, generando una invasión de nubosidad. Y copiosas lluvias en Baja California Sur, Mar de Cortés, Sinaloa, parte de lo que es Dayarid, penetrando a Durango, y para el día de mañana, fin de semana, en Sonora y parte de Chihuahua. Todo el centro del país, del Pacífico hacia el Golfo, repleto de nubes, claro. Aquí está la onda tropical número 2 y la 3, ingresando por la parte sur, por eso Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, con mucha nubosidad, potencial de lluvias, lo que resta de la semana. Vamos a ver temperaturas, las máximas para hoy. ¡Qué calor! Hermosillo 41, Mexicali 43, Ciudad Juárez 38, Chihuahua 33. Lluvia, Zacatecas y San Luis, empieza a llover en Monterrey, el centro de la nación, muy nublado, hoy jueves y mañana viernes, lluvias hasta el fin de semana, y le adelanto, seguirá lloviendo la próxima. Las temperaturas frescas, Morela 22, Querétaro 25, Cuernavaca 24, Pachuca 19, Acapulco con lluvia máxima de 29 grados. Pronóstico extendido, planeando los próximos cinco días, nadie, solamente imagen televisión, le da a usted estas condiciones. En el Golfo, las lluvias, perdón, hacia todo el Golfo de México, Veracruz, Villahermosa, Campeche, Mérida, Tuxtla y Oaxaca. Ahora sí, pronóstico extendido, planeando los próximos cinco días, pronóstico de lluvia, lluvia y pavimentos mojados, todas las carreteras comunican Ciudad Capital, estados aledaños. Amigos en Guadalajara, el pronóstico de lluvia, pero hay buenas nuevas para ustedes, el fin de semana, sábado, no se espera lluvia, tormentas eléctricas el domingo. Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, empieza a llover hoy. Tormentas eléctricas, máximas de 31 a 32, fin de semana con lluvia en Monterrey. De Monterrey nos vamos rapidito hasta Saltillo, Coahuila. Hay lluvia hoy, tormentas eléctricas 27 grados, vuelve a llover el sábado y lluvia para el próximo lunes. De Saltillo hacia Cuernavaca, Morelos, qué lluvia en la autopista. Maneje con precaución, lluvia, tormentas eléctricas, los siguientes días, 20 medios de máxima y cerramos con Mérida. En el sureste, la onda tropical número 3 nos genera lluvias, desde hoy para el fin de semana, deja de llover el lunes. Pronóstico, pronóstico de jueves, nos vamos llamando, llamando al Trio Galaxia, Deportes, Elba y Gerardo Lisiaga. Llamando al Trio Galaxia, llamando al Trio Galaxia. Alguien le debería decir al Capi que el trío es de tres. One, two, three, one, little, two, little, three, little Indians. Pobrecillo. Y Francisco Sea. Eso, por lo menos a la distancia lo dijo. A la distancia. Está muy desviado ese pobre hombre. Pero bueno. Qué gusto, ¿eh? Igualmente, siempre es un placer. Un placer. Estoy con el gusto de saludarlos. Oigan, y yo quiero ver si ya está, tenemos listo el enlace con Roberto López Olvera, si estará por ahí, quien se encuentra en Moscú y nos tiene los detalles del partido inaugural. Es que yo ya no escucho. Ya no escucho. Así que no sé. Están cantando el cielito lindo. Coachanos. ¿Quién? ¿Roberto? No, él no, porque canta muy mal. Vamos al enlace, pero no está. Con los erusos. Ahí está López Olvera, ¿cómo estás? En televisión, pues a lo que serán las horas previas a una inauguración en un partido donde Arabia Saudita estará enfrentándose a Rusia, el conjunto local. Muchas emociones en torno al inicio de esta Copa del Mundo. A un inicio en una Copa del Mundo donde los rusos quizás no están tan metidos con su selección, pero los latinos se han robado completamente la atención. Las calles son completamente para los latinos, los mexicanos, los peruanos, los colombianos, los uruguayos, los argentinos, compañeros, son los que simplemente han alegrado completamente estas horas previas al inicio de una Copa del Mundo. Y bueno, en torno a la selección mexicana me gustaría comentarles que el día de hoy entrenó en el complejo del Dinamo de Moscú, ya listando, Juan Carlos Osorio, lo que será el inicio en este andar mundialista contra Alemania el próximo domingo. Veremos seguramente por ahí Edson Álvarez como titular, se vislumbra una doble contención, querida Elba, querido Gerardo, con un hombre como Héctor Herrera y Andrés Guardado, y arriba, arriba enfrente de ellos estaría Carlos Vela, y en el tridente ofensivo, el de Gatito Corona, Irving Lozano y Javier Chicharito Hernández. Vamos a ver cómo le va a la selección mexicana después de una semana que ha sido complicada por el tema Diego Reyes y también por estas situaciones extracancha que han amenazado un poco la concentración del conjunto mexicano. Bueno, quizás, quizás para muchos somos la víctima, pero podría darse una gran sorpresa en contra de una selección alemana que busca, por supuesto, dar ese golpe de autoridad el próximo domingo en el estadio de Luzhniki. Y bueno, compartirles compañeros un poco de este ambiente que se lleva aquí, la Plaza Roja a mis espaldas, la entrada a la Plaza Roja a mis espaldas, pero también esta pieza que hemos preparado para todos ustedes en torno a lo que han sido estos días, estos minutos previos, horas previas a lo que ha sido la Copa del Mundo, el inicio de la Copa del Mundo aquí en Moscú. Vamos con esto. A menos de 24 horas del arranque del Mundial, la majestuosa Moscú lucía llena de calma, paciente, esperando su momento de gloria. Los históricos muros de la Plaza Roja se fueron estremeciendo más y más con el fervor del deporte más jugado en el mundo. Rusia se dio cuenta que los ojos del orbe estaban admirando la fiesta que precedió el Mundial. Las calles aledañas al Kremlin se fueron copando de luces y de cánticos, con mucho sabor latino, peruanos, mexicanos y argentinos, le pusieron sabor y un color nunca antes visto en las calles rusas. La fiesta del fútbol comenzó con unos peruanos que extrañaban un Mundial después de 36 años de no jugarlo, y con unos argentinos que armaron una murga de ensueño fiel a su estilo. Esta Rusia ha sido tomada por los creyentes más fervientes al fútbol, esa especie que parece nunca estar en extinción, y que cada cuatro años se hace presente, y vaya de qué forma. Desde Moscú, Roberto López Olvera, enviado especial. Pues ahí está un poco, queridos compañeros, Selva, Gerardo, Paco, de lo que ha sido este ambiente que se vive aquí en Moscú, en las horas previas en torno al inicio de una Copa del Mundo, que seguramente tendremos páginas mágicas, históricas, de un momento que recordaremos de por vida. Los escucho. ¡Ay, por fin! ¡Qué bueno! Se fue como hilo de medias. ¿Cómo estás, Roberto? Oye, yo tengo la duda de la doble contención. O sea, ¿tú dices que Herrera hay guardado? ¿O quiénes serían? Llorar y llorar. Llorar y llorar. No los alcanzo a escuchar, Erva. De verdad, es imposible con este ruido, con este ambiente y con la gente que está aquí. Perdón, no te escuché. Diles que se pongan. Que ya los vieron en Ocotlán, que no sean malitos. ¿Qué te parece el así mejor? Sí, dijo que es suma de defensa. Escuchamos parte de lo que se vive aquí. La verdad es que los mexicanos son punto y aparte. Son punto y aparte. Y aquí, no sé si me parece que nadie, nadie, nadie puede decir que México siempre es de las aficiones que más roban atención en todas partes del mundo. Señor Roberto López Olvera, le mandamos un abrazo. ¡Harto beso! ¡Abrazo, abrazo, Paco! ¡Adiós, hermano! ¡Bye! Invítenles un E-Vodka a los erusos. Pero ahí dice, hasta abajo decía, yatsa, yatsa. Dios mío. De Ocotlán, yatsa. Así es. Yatsa. Ya no digan eso. Oye, de la cabina nos informan que tenemos otro enlace en vivo desde Moscú. Está Puércules de la Cerda. ¿Será? Puércules. Puérciseñal, puérciseñal, compañeros. Míralo, sí está ahí. ¿Cómo está? A mí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, claro. Ah, pues yo también los escucho a ustedes. Aquí no hay tanto desgarriate como mi compañero López Olvera. Qué bonito sombrerito. Muchas gracias. ¿Es de Cosaco? Sí, me lo compré ahorita aquí. Es lo que este pito de acá me lo acabo de comprar. Hijo de su madre. Es de piel de... No, mejor no lo voy a decir. De puerco. Sí, piel de puerco. ¿Se acuerdan cómo llegué hasta acá? Se preguntarán. ¿Cómo llegué hasta acá? Con toda la lana que junté en el cochinito la semana pasada. Salió por el hoyito del cochino. Y logramos llegar hasta acá, hasta Rusia, con el apoyo. La cooperación de todos los mexicanos. Llegamos hasta acá. Claro que sí. ¡Wiii! ¡Wiii! Aplausos. Aplausos grabados. Sí, tienes un apoyo impresionante. Ya no nos va a usar el skinca ahorita. Ya tengo yo aquí a toda la muchedura. Deja skinca, parece Raúl Velasco. No me diga, no me diga. Porque señal, fíjese, voy a anunciar desde este lugar, mi querido licenciado. ¿Qué río es ese? ¿Qué río es? Es el río Nilo. Río Nilo Huelas. Río Nilo Huelas. Porque por aquí pasa toda... ¿Quién está, naco, puerco? Pues fíjese, le voy a anunciar, mi querido licenciado y compañeros que lo acompañan, que ahora sí ya podemos informar a todo el país que ya ganamos, licenciado. Vamos en la delantera y nadie nos detiene. ¡Claro que sí! Muchedumbre. Ten cuidado, no vaya a ser que te vayan a suspender. Ahora, ¿en qué lugar de chicharito vamos a tener Marranito en el ataque mexicano? Bueno, ¿tú vas a encabezar el ataque? Voy a encabezar el ataque, así que écheme su centro bien abierto, mi querido licenciado. Tuvieras tanta suerte, una cuenta bancaria y además de todo aretes. A mí solo me gustan las fiestas que arman los de la selección, ya ves. Por eso me traje aquí a Héctor, a Héctorín, mira. Mi Héctorín, un beso en el cochino. Pero ¿qué le digo? Es que ya ganamos, ya tenemos asegurada la grande. Hicimos un pacto México-Moscú y a Nexas. Varias estaciones del metro se juntaron. Que este pacto ni Trump lo tiene el licenciado, claro que sí. ¿Sabes qué? Como diría el bronco, te vamos a muchar las patas de puerco. Hombre, se van a hacer unas tostadas deliciosas, mi querido. No, hombre, tengo las pruebas de tus marranadas, fíjate. No, 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 ¿cómo dices eso? ¿A qué poco ya sacaron el video del calentamiento con las muchachas? Pues claro, el calentamiento global. Te dije que no grabaras. Le juro que no fui yo, ¿eh? Fue Héctor. Eres un puerco, mira, vamos a ver el video cochino, asqueroso, puerco. ¿De qué video? Ven, vamos a verlo. Ah, ya, pues llegué. Aquí se ve. Qué bonito está por aquí hoy. ¿Nalgareva? ¿Nalgareva? No te digas mi nombre. Soy espía, tienes que decir palabra secreta. Palabra... Le... 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 Eso no la digas nunca. Es prohibida. Está en España. Otra. Paco, o sea, tiene barbas de Putin. Ah, sí, es bueno. Es bueno. Voy a quitar esto porque si no, no me mires. ¿Cómo estás? Ay, no, ya te vi, no me contestes. Oye, bueno, ¿qué quieres? Necesitoski, suayudoski, para la kososki, que quedamoski. Estúpido, estás hablando de ruso. Sí, sí. Malísimo. Bueno, ahora, este, ¿tú lo que quieres? Necesito, necesito ir por la grande. Que me ayudes por la grande. Necesito ir por la grande. Ay, a todos nos gusta la grande. Quiero la grande. Ay, yo también. Bueno, está bien. Goloso. Y bueno, está bien. Tengo unos paquetes para ti. Sí, paquetes. ¿Qué paquetes tienes? ¿Cuántos? Cállate, no me interrumpas, estúpido. Paquete uno. El paquete uno es el paquete ñoño. Ajá. ¿Quieres la primera fila? Y tienes que quitar a una vieja que estaba ahí antes. Muy buena esa. Y tienes que tener gusto musical. Ajá, sí, sí, sí. Paquete dos. El paquete dos se llama, ya sabes quién. Ya. Ese paquete, si tú quieres estar ahí, necesitas 12 años para poderte sentar. No, 12 años ya no alcanzas. 12 años no, te mueres. Un buen tocino. Ok. Paquete tres. El paquete tres, dime, ese se llama título de libro. ¿Cuál es el título de tu libro? El libro que escribí yo, este, Cecil, pero no me acuerdo. Te estás matando, de veras, ¿no? Ok, muy bien. El paquete cuatro que tengo aquí, ese es muy amputante. Ajá. Ese no me gusta. Ahora, ¿qué? El otro paquete me podría llamar si queso de puerco. No, no, no. Pero contigo es albur. Ajá. Aquí, doctor. ¿Quieres la grande? Te voy a dar la grande, estúpido. Sí, veras, te lo pongo acá. Te voy a dar unas postales para que te vayas a San San Pue, que eres burgo. Ándale, pues, llévate el paquete. Ándale. Estúpido. Adiós, hijo de pute. De veras, este que es político, de veras, ratero inmenso. Paquito, aquí está la prueba. Sí, sí, sí. La señora Nalgoroba sí te describió, ratero inmenso. No puede ser. Qué triste, ¿no? Fue, fue, fue... Esto es un complot, licenciado. Sí. De verdad, yo, mire, no es que me hayan ustedes agarrado a mí con las manitas en la masa. O sea, no, de verdad, yo no estaba intentando hackear ni nada. Lo que pasa es que esa señora, no hubo ningún hackeo. Esa señora me estaba vendiendo para entrar al estadio en el Partido México-Alemania, el del domingo. En serio, en serio. Te llené un paquete. Lo que pasa... El paquete llenes. No, 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 no. No, 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 no. La señora Nalgoreva Sabrosiscoya. Sí, no, es que ella me engañó, licenciado. Mire, me vendió un boleto. Leonardo, ¿cómo puedo? Mire, me vio la cara, ¿eh? Mire, es un boletote. Me prometió la grande, me prometió la grande, que es lo que yo le... Y mire, la opción cinco me dio este. Mire, licenciado Alemania. No, pues... Alemania contra México. En el lugar que me sentara yo en la grande, me puso... Sí se ve, mire. Sí, no, cómo no. Es una cochina esa señora. Qué bárbaro. Mire lo que dice. Fíjate, Nalgoreva. ¿Qué? No, no ve, no ve, licenciado. No, sí, sí veo. Pues dice que mejor, mejor suerte. Mejor suerte. Pércules, además de ratero, eres tarado. Oiga, sí, no, pero ya me quedé acabarado. Este, bueno. Necesito llevar a... Gracias, Pércules. Necesito llevar a Héctor Herrera para allá, hombre. Sí. Ayúdenme a juntar otra lanita. Ya no tenemos para regresarnos. No, pues, mira ahí, échate a nadar al río. Me voy a bajar al río, licenciado. Allá nos vemos. Eres más naco que escupir en una alfombra persa. Hombre, Chafi, que ahí se quedan chiquitos. Vamos al resumen de la información. Sí, mejor. Resumen. Tres sujetos armados asaltaron a los clientes de una taquería en Tláhuac. Uno de ellos se paseaba tranquilamente entre las mesas, mientras sus cómplices cuidaban la entrada. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó dos denuncias ante la PGR, contra quien resulte responsable de la administración de nueve sitios de Internet que ofrecen falsas citas para tramitar pasaportes. Las intensas lluvias de los últimos días abrieron dos pequeños hoyos en el carril de baja velocidad de la Autopista México-Cuernavaca. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que no existe riesgo de un hundimiento mayor. La policía de Las Vegas dio a conocer imágenes inéditas del tiroteo del pasado 1 de octubre, en donde murieron 58 personas. Otro hundimiento de tierra fue provocado por las intensas lluvias, en este caso en la colonia Río Medio, tres al norte del puerto de Veracruz. Vecinos de la zona afirman que esta es la cuarta ocasión que se genera un socavón de este tipo sin que las autoridades solucionaran el fondo del problema. Añadieron que desde diciembre pasado una zona habitacional permanece descopada debido a que no se ha reparado ni el piso ni la barda que se cayó en el anterior hundimiento ocurrido en diciembre pasado. Mientras que a nivel nacional, el director de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, informó que se prevé la presencia del fenómeno El Niño, principalmente entre los meses de agosto y septiembre. Respecto a la tormenta tropical BOT, mencionó que afecta también el estado de Jalisco. En tanto, el coordinador nacional de protección civil, Luis Felipe Puente, aseguró que se encuentran atentos en materia de prevención y también en caso de declararse emergencia en algunos estados o municipios. En otros asuntos, profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon durante varias horas 30 gasolineras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Incluso regalaron combustible a los conductores de vehículos y motociclistas. Desde el pasado lunes 4, las secciones 7 y 40 de la CENTE mantienen un movimiento de protesta en contra de la reforma educativa y exigen la reinstalación de casi 600 profesores cesados. En Guerrero, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de esa entidad protestaron en las ciudades de Acapulco y Chilpancingo como parte de las acciones para reforzar las movilizaciones de la CENTE que se realizan en la Ciudad de México en apoyo al paro nacional y la jornada de lucha en contra de la reforma educativa. En Acapulco tomaron las oficinas de la Secretaría de Finanzas y en Chilpancingo bloquearon las oficinas de la Secretaría de Educación. También en Oaxaca continúan las manifestaciones de maestros. En su 17º día de manifestaciones, integrantes de la CENTE mantienen los bloqueos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca y a la Terminal de Autobuses de Primera Clase. La Base Aérea Militar número 15 permite el acceso a la Terminal Aérea por donde están ingresando los pasajeros después de caminar tres kilómetros. En el caso del transporte de pasajeros, improvisaron seis terminales para no suspender las operaciones. En la información internacional le cuento, el cuñado del rey de España, Iñaki Urdangarín, ahora recibió este miércoles un plazo de cinco días para ingresar en prisión e iniciar así su condena de casi seis años por fraude fiscal y malversación. El también exmedallista olímpico de balón mano de 50 años aún tiene una última carta para intentar evitar la prisión. Un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que sus derechos fueron vulnerados en el proceso, pero es una opción, la verdad, con muy pocas probabilidades de éxito porque aunque el Constitucional admite el recurso, solamente suspende cautelarmente las penas menores de cinco años de prisión. Ahora en Puerto Príncipe, un incendio consumió un mercado popular, siendo esta la tercera vez que un mercado público en la capital de Haití se ve afectado por los incendios en lo que va de este año. De acuerdo con autoridades, las pérdidas materiales son considerables, pero no hubo reporte de muertos o lesionados. La causa del incendio sigue bajo investigación. Y como siempre, ya saben que nos encanta consentirlos aquí en Imagen con Estrenos. Es por eso que este próximo lunes 18 de junio Imagen Televisión trae para todos ustedes Mi Patria Eres Tú, una historia de amor que además aborda los valores familiares. Se estrenará a las nueve de la noche en el lugar que deja la Sultana Cosén. Imagen Televisión, siempre al pendiente de lo que está funcionando internacionalmente y de las tendencias en el gusto del público, supo que incluir en su parrilla de programación teleseries turcas atraparía al teleauditorio mexicano. Su encanto radica principalmente en que vuelve a los orígenes de los melodramas. Explotan los valores familiares y del honor, además de los triángulos amorosos, los secretos guardados celosamente. Y en lo técnico recurre a las grandes encuadres y a los close-ups donde quedan de manifiesto las emociones humanas. Las series históricas de este país tienen un gran valor de producción. Tal es el caso del sultán y la sultana Cosén, que transmitió Imagen Televisión y que atrapó al público con la narración de parte de la historia del Imperio Otomano y de la fuerza de sus mujeres en el mundo de los hombres. Las tramas donde la emoción es la protagonista, como amor prohibido, que ese romance entre la tía y su sobrino político paralizó a Turquía. El IF, otra propuesta es la historia de una niña que sufre infinidad de calamidades para estar con su familia. ¿Y qué decir de una parte de mí que aborda el tema del vientre de alquiler? Es otra de las ramas que ha cautivado al público de Imagen Televisión. Un acierto más que está a punto de anotarse es Con mi Patria eres tú, historia que se estrena el próximo 18 de junio a las 21 horas, sustituyendo a la sultana Cosén. Como las tramas anteriores, ésta narra la historia, ahora de un soldado del ejército otomano, que es separado de su familia. Es el cuento de un amor mágico, apasionado e inolvidable que comienza con la guerra de los Balcanes. De entrada, la ambientación y locaciones atrapará la atención del público. Y un plus más es que el protagonista de esta serie es Halif Hertein, a quien ya conocemos como el sultán Suleyman. Sin duda es una trama que cuenta con todos los ingredientes para convertirse en la favorita del público. Para Imagen, Eva Díaz, Moreno. Más adelante le tenemos más información. En las últimas horas, las autoridades han asestado duros golpes al tráfico de droga en territorio mexicano. La desaparición de personas, de seres queridos. Vamos a conocer la historia de un hombre que salió a trabajar y simplemente como miles no volvió. Historieta Pábula, cuento o relación breve de aventura o suceso de poca importancia. Serie de dibujos que constituye un relato cómico, fantástico, de aventuras, contexto o cinérico y que puede ser una simple tira en la prensa o un libro. El 14 de junio de 1938, hace 80 años, apareció la primera historieta de Superman. Se trata del primer número de Action Comics por la National Allied Publications, una de las empresas que luego formarían DC Comics. Es considerado el primer cómic de superhéroes. Con los años, Superman se convertiría también en uno de los mayores íconos de la cultura estadounidense. Joe Shuster fue su primer dibujante. La narrativa estuvo a cargo de Jerry Siegel. Entre los dos crearon el personaje de historietas más famoso de todos los tiempos. El trasiego de droga continúa en el país, por lo que la Policía Federal permanece atenta para incautar cargamentos. En los más recientes operativos, se aseguraron dosis de droga, cristal, heroína y marihuana. En las últimas 72 horas, la Policía Federal aseguró 43 kilos de la droga conocida como cristal que eran transportadas en autobuses de pasajeros en Sinaloa, mientras que en Querétaro se aseguró otro kilo de cristal oculto en computadoras para auto. Además, se han incautado 4 kilos de heroína, 400 pastillas de fentanilo, 300 pastillas de la misma sustancia y 65 cápsulas de marihuana ocultas entre bolsas de mole. El común denominador del transporte de las drogas ha sido en autobuses de línea, también en San Luis Potosí y en el aeropuerto de Querétaro. Como el fentanilo y el cristal, al igual que la heroína, a excepción de un caso en el que la droga se encontró en el motor de un vehículo. Además del aseguramiento de la droga, se detuvo a seis personas, cinco en Sinaloa y una más en San Luis Potosí. Los detenidos y la droga asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para que se inicien las investigaciones correspondientes. Para Imagen, Carlos Quirós. En mayo pasado, un hombre salió de su domicilio. Esto fue en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, para ir normal, como todos los días, a su trabajo en Iztapalapa, en donde había laborado durante los últimos 18 años. Hasta el momento, nadie sabe en dónde está, no lo han vuelto a ver y seguramente no lo volverán a ver. En México, cada 90 minutos desaparece una persona, según cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. El pasado 16 de mayo fue la última vez que salió mi hijo de aquí, de su casa. Desde entonces no hemos tenido ninguna noticia. Esperamos encontrarlo pronto. Desde niño, Raúl era el ejemplo de la familia. Desde pequeño fue una persona muy educada, muy estudiosa. Nunca nos causó problemas. Siempre salió adelante de él. ¿Qué le puedo decir? Un hijo muy bueno, tanto con nosotros como con sus hermanos. Ya de grande, Raúl formó su familia, pero jamás se olvidó de sus viejos. Siempre pasaba a vernos y siempre estaba al pendiente de nosotros. Nosotros ya somos unas personas adultas y el seguido pasaba a la casa. Mañanitas que cantan. El 25 de julio del año pasado, Raúl, el güero como lo llaman en la familia, celebró su cumpleaños número 45, rodeado de alegría, risas y sueños. Un año después, el panorama cambió para la familia Martín del Campo. El 16 de mayo pasado, Raúl salió de su casa en la zona de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, para trasladarse al molino El Tapatío, ubicado en calle Julián de los Ríos número 38, en la delegación Iztapalapa, donde ha trabajado los últimos 18 años y de dónde lo vieron salir por última vez. De este molino y de otras tortillerías, mi hijo Raúl era el administrador. Pero este lugar tiene su historia, sus antecedentes. En el mes de junio del año 2017, el hijo del propietario de estos molinos, de diferentes tortillerías que están en la zona, Daniel Ramos, murió luego de recibir un disparo de arma de fuego. Eso no es todo. También el 26 de enero de este año, de este 2018, al Nulfo Ramos, propietario de este molino y de las diferentes tortillerías, también murió aquí en este lugar, luego de recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza. Caminando o en su automóvil, el señor Raúl Martín del Campo recorre todos los días la zona del molino y las calles que vieron por última vez a su hijo. El cansancio para mí no existe. Todos los días recorro las calles con la esperanza de encontrar a mi güero. Pero Raúl no fue el único desaparecido ese miércoles 16 de mayo, cuando después de recibir una llamada, salió del molino para auxiliar a Benjamín Arreola, su compañero de administración, en Los Molinos, quien le comentó que su automóvil había fallado. En este lugar fue donde encontramos el coche de mi hijo dos días después, gracias a los vecinos que oyeron que estaba activada la alarma y por eso es que no hablaron y por eso es que lo encontramos. Hay un dato muy importante. El vehículo no le robaron absolutamente nada. Bueno, no. Y aquí, a escasos metros, hay una cámara de la Secretaría de Seguridad Pública del C4 que según la investigación, el reporte, en ese momento la cámara de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública no estaba enfocando hacia este punto. Correcto. Ricardo Anaya informó que la página debate2018.mx que puso a disposición durante el tercer debate y en la que presenta pruebas contra López Obrador fue hackeada. El senador Ernesto Cordero será expulsado del PAN después de las próximas elecciones luego de la denuncia que presentó ante la PGR en contra de Ricardo Anaya. El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo dijo que esperan que Corea del Norte dé importantes pasos en su proceso de desnuclearización en los próximos dos años y medio. Dos legisladores noruegos nominaron a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz esto luego de la cumbre en Singapur con Kim Jong-un. Está presente en el 8% de nuestro cuerpo gracias a ella tenemos oxígeno y los nutrientes que nuestros órganos y tejidos necesitan nos ayuda a regular la temperatura e incluso si la regalamos nuestro cuerpo se encarga de reponerla en 24 horas aproximadamente. Al donar sangre cada bolsita o unidad lleva entre otras cosas glóbulos rojos blancos plaquetas y plasma ingredientes que pueden ser la diferencia para que un extraño o un ser querido sigan en este mundo. ¿Cuánto se necesita donar? Vamos a hacer cuentas. Según datos de la Asociación de Sangre de Navarra si un parto se complica se necesitarán un promedio de 4 a 6 unidades trasplante de corazón o hígado de 20 a 30 unidades médula ósea 50 unidades mientras que un accidente de tráfico llevará alrededor de 20 a 30 unidades en el mejor de los casos. Ahora si esto lo multiplicamos por el número de millones de seres humanos que vivimos en este planeta ya tendrán una idea de lo necesario que es la donación. En México la Cruz Roja estima que el 65% de la población tiene sangre tipo O 25% A 8.5% somos B y un escaso AB lo tiene el 1.5% de los mexicanos. Este líquido vital puede ayudar en tratamientos contra infecciones provocadas por bacterias u hongos en terapias contra el cáncer para combatir anemias enfermedades celulares artritis reumatoide leucemia problemas de coagulación y por supuesto en accidentes. Un donador puede salvarle la vida a tres personas pero si separamos los elementos que la conforman la cifra podía elevarse a 100 según las características del donante. Desafortunadamente en nuestro país solo 3 de cada 100 lo hacen de manera altruista es decir sin necesidad de que un familiar la requiera o para reponer la que se necesitó por un ser querido tras una operación. ¿Es seguro donar? Mucho. En México se siguen estrictas medidas de seguridad para la donación muchas de ellas implementadas desde mediados de los 80 tras la aparición del VIH. ¿Quiénes pueden donar? personas de entre 18 y 65 años con más de 50 kilos de peso e incluso después de una valoración médica lo pueden hacer personas con piercings o tatuajes con colesterol elevado habiendo padecido hepatitis antes de los 12 años y hasta tomando ciertos medicamentos frecuentemente. Si tu médico lo aprueba las mujeres pueden donar hasta tres veces por año y cuatro en el caso de los hombres. Como verás estos 97 mil kilómetros de vasos sanguíneos transportan uno de los elementos más preciados y útiles para los humanos su derramamiento inútil ha traído miles de desgracias ya es tiempo que su derramamiento útil traiga millones de alegrías ¿y tú donarías sangre? Durante el día hacemos cientos de elecciones por eso BBVA Bancomer te invita a elegir tener más de una cuenta cámbiate a nómina BBVA Bancomer y elige tener más como préstamos inmediatos desde tu celular y la banca en línea más completa con todas las apps BBVA Bancomer creando oportunidades para ti elige tener más cámbiate a nómina BBVA Bancomer presentó con sólo 20 años nuestra rifada del día ganó un concurso para ser flautista solista con la orquesta pilarmónica de la UNAM Ana Emilia Castillo nuestra rifada del día Hola, mi nombre es Ana Emilia Castañeda tengo 20 años soy flautista y estudio en la Facultad de Música gané un concurso para tocar como solista aquí en Salanes Agualcóyotl con la orquesta filarmónica de la UNAM toqué el concierto para flauta y orquesta de Carl Nielsen al principio fue un poco intimidante pero más que eso esto me hizo aprender muchísimo y haberlo hecho tan joven fue una muy buena oportunidad para mí porque a partir de esos días yo no veo la música igual yo no veo nada igual con este mismo concierto que fue el de Carl Nielsen gané un concurso en Canadá también para tocar con orquesta y toqué en abril allá pues la música siempre siempre ha sido muy importante para mí siempre he estado en toda mi vida y me di cuenta a cierta edad que podía vivir de la música y que podía empezar a cambiar ciertas cosas no solamente de mí sino también de las personas que me rodean y así consecuentemente creo que la música puede dar sensibilidad a la gente que es mucho lo que falta quisiera que dejara de haber como esas ideas de que la música solo es para gente como selecta y eso es para mí importante porque cuando la gente se empieza a fijar en la música y le empieza a poner atención también se empieza a poner atención en otras cosas importantes de la vida 7 de la mañana con 34 minutos así amanece hoy en Baja California Sur donde se localiza San José del Cabo y que debido a sus hermosas playas es un excelente destino turístico además sus lomas tupidas de cactus y vegetación desértica contrasta con la que normalmente existen en cualquier playa mexicana y por cierto siguen en alerta por allá por la tormenta tropical BOTS al grado que hoy se suspendieron las clases en el turno vespertino y mañana en los dos turnos así que tomen sus precauciones y que creen tenemos buenas noticias vamos a compartir con ustedes fíjense un grupo de investigación de la UNAM realiza tomografías de resistividad eléctrica tercera dimensión en espacios específicos de la zona arqueológica de Teotihuacán para confirmar la existencia de un pasaje subterráneo que comunica la parte sur de la pirámide de la luna con la calzada de los muertos vamos a ver esta buena noticia en buenas noticias un grupo de investigación de la universidad nacional autónoma de México encabezado por el doctor René Chávez Segura realiza tomografías de resistividad eléctrica 3D en espacios específicos de la zona arqueológica de Teotihuacán para determinar que hay en el subsuelo se trata de la misma técnica utilizada en el hallazgo del cenote bajo la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza y que se aplicó posteriormente para iluminar el interior de dicho templo donde se descubrió también una segunda estructura piramidal el objetivo en Teotihuacán es confirmar la existencia de un pasaje subterráneo que comunica la parte sur de la pirámide de la luna con la calzada de los muertos René Chávez Segura explicó que el trabajo en Teotihuacán comenzó por invitación de la arqueóloga Verónica Ortega directora del proyecto quien les pidió replicar la técnica utilizada en Chichen Itza pero ahora en la plaza y pirámide de la luna informó Belén Guisa La Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Armando Ríos Piter senador con licencia y ex aspirante independiente a la presidencia de la república para que pueda consumir marihuana de forma recreativa Armando Ríos Piter solicitó autorización para adquirir la semilla de cannabis por lo que podrá cosecharla y utilizarla de forma lúdica sin fines comerciales actualmente es vocero de la campaña de José Antonio Mid candidato a la presidencia de México por la coalición Juntos por México La aplicación de marihuana medicinal es una opción benéfica para pacientes que presentan convulsiones epilépticas La fundación Realme Care Inc apoya a miles de familias y profesionales médicos para el correcto uso medicinal de la cannabis Provide them with the hope first hope and then the resources to be able to navigate this it's very complicated and so they just need a little help just like I did with my son when he was receiving hospice cuando Saki tenía 9 años debido a las incontrolables convulsiones epilépticas que sufría los médicos lo desahuciaron fue entonces cuando inició la lucha de su madre Heather Jackson que nunca perdió la esperanza decidió suministrarle marihuana medicinal un tratamiento que le ha permitido tener calidad de vida y cumplir 15 años la mejoría de su hijo y su amor de madre la impulsó a fundar Rail of Caring una organización en Estados Unidos sin fines de lucro que actualmente apoya a más de 50 mil pacientes e incluso a médicos en todo el mundo incluyendo México para brindar educación capacitación y guiarlos en el uso correcto de la marihuana medicinal con respaldo científico para capacitar con investigaciones veraces en torno al uso medicinal del cannabis la fundación Rail of Caring está respaldada por las universidades de Harvard John Hopkins y Pensilvania brinda asistencia financiera para las personas que no cuenten con los recursos necesarios para acceder a tratamientos medicamentos y especialistas de cannabis medicinal atiende enfermos neurológicos con padecimientos autoinmunes dolor crónico cáncer y en general a todos los pacientes que no han sentido una mejoría y que están dispuestos a probar una solución alternativa la fundación Rail of Caring tiene una línea abierta al público que atienden especialistas para resolver dudas orientar sobre el uso de dosis adecuadas e informar sobre los avances de las terapias actuales con marihuana medicinal en México las oficinas de la fundación se encuentran en Tijuana Baja California y la línea abierta al público en todo el país es 0017193475400 extensión 2 Run of Caring México es una organización no lucrativa que busca mejorar la calidad de vida de las personas que tienen padecimientos que pueden ser tratados con terapias con cannabinoides a través de la defensa de la educación y de la investigación del cannabis medicinal para Imagen Patricia Rodríguez Calva y le agradezco mucho que tome la llamada de Imagen Noticias a Damián Cepeda presidente nacional del partido Acción Nacional buenos días Damián ¿cómo estás? Muy buenos días hago mucho gusto en calidarte a ti y a todos los que nos están escuchando oye cuéntanos un poco ¿cómo viste a Ricardo Anaya en el debate? ¿cuáles son tus conclusiones al respecto? Fíjate que estamos muy contentos muy motivados muy entusiasmados entrando a esta última recta de la campaña creemos que el debate fue muy positivo para Ricardo Anaya cumplimos con el plan que teníamos de ser positivos mostrar claramente la soberanía de las propuestas en materia de empleo de economía de educación de tecnología y un Ricardo Anaya pues como es moderno innovador hablante del futuro de cómo le vamos a hacer para hacerle adelante pero también un Ricardo Anaya es combativo que aprovechó el debate para hacer contratos y eso pues aquí tiene la ciudadanía pues para ellos son los debates ¿no? la oportunidad de ver a los candidatos confrontar las ideas porque cuando uno anda por la digamos aquí por su lado pues es muy fácil decir un montón de cosas nosotros tenemos que cuando le van a decidir el mismo tema por lo que le conviene acorde al auditorio y creo que cuando está frente a frente pues de eso se dificulta y creo que lo hizo bastante bien tanto en contraste de propuestas específicas como en el señalamiento particular de temas destacando por supuesto pues el tema de combate a la corrupción donde pues claramente le señalan a Manuel bueno a ver aquí te lo llevo hablando de combatir la corrupción y de que los sindacistas favoritos del gobierno o que quieras pues aquí está el tuyo y el rebo y explícanos cómo es que le dicen los contratos con la publicación directa sin licitación y creo que bastante bien Paco listos para la respuesta final oye además de todo el asunto de estos contratos es un asunto que trasciende porque no solamente es López Obrador es también Marcelo Ebrard también Miguel Ángel Mancera es alguien que ha tenido mucho que ver en los negocios de la Ciudad de México yo creo que en el caso de Andrés Manuel tiene dos particularidades por lo cual es relevante el tema por un lado por la postura de la de acuerdo de Andrés Manuel yo sí creo que es delicado que quien nos está señalando en la materia pues parecería tener un poquito de interés o sea esta persona no se le dice que es quien fue con ella recorrido cuando hacen y que salen de una oficina perdón explicando con toda oportunidad por qué el aeropuerto donde están hoy por qué si no trascede y resulta que ahorita nos enteramos que él había licitado para hacer el proyecto de las pistas del aeropuerto original pues que si te quedas tú diciendo acá por qué estaba mal antes de concursar o sea que le vas a hacer el proyecto no te lo dan y luego ahora que nos están diciendo que está mal como que parece huele mal pues no y así de manera a ver y eso es solo en el tema y el segundo con que si usted quema adjudicación directa donde no hace licitación y adjudicar los contratos no yo sí creo que tiene mucho que explicar ahí mismo pues él se puso diciendo que no y luego la tuvo que rectificar porque pues están los contratos oye y hasta fruto de todo un jacquero fuimos nos invadieron desde 8 denuncias para sumarnos una página oye Damián el asunto de la denuncia que presenta Ernesto Cordero lo van a expulsar del PAN que es lo que pasa fue un actor muy importante del PAN en un momento y también fundamental en la presidencia de Calderón mira yo creo que fue un privilegiado de un equipo político que tuvo el poder y entonces se pilló el PAN se estuvo años sin afiliarse al PAN de hecho ya teniendo digamos posiciones a raíz de que se tenía con algunos dirigentes y personas que tenían en ese momento el poder y después de un montón de años y luego lo forzaron como candidato ¿no? esto es la verdad yo estaba militando en ese momento con su participación de la historia como militante la viví o sea era una cosa de hacer eso que fue el candidato y así lo logró y yo creo sinceramente Paco es que y lo digo así con transparencia cualquiera que ubica en el PAN su carrera que puede decir que está amargado o sea tiene un tiempo como amargado con la vida muy frustrado de que no logró sus objetivos y es una persona pues que va destruyendo uno él ya no hace esta crítica ni esta denuncia desde el PAN y yo creo que hay que decir de que aumenta la gente él está en el PRI hombre está en la campaña de NUID abiertamente y desde ahí como parte de una estrategia pues Paco Ricardo yo sí creo que vale la pena diferenciar eso no es como que un panista que no y no verdaderamente que no está apoyando al PRI que no está en otra campaña hace una denuncia no es alguien miembro de una campaña o sea por las situaciones de esta campaña hace la denuncia y tres tiene procesos que se producen hace mucho tiempo y y lo que vamos a hacer es también acumular ahora estas declaraciones abiertas a favor de un candidato de otro partido que eso es causal de extensión directa o sea ya con eso ya para afuera él va a ser expulsado del partido claro pues Damián Cepeda presidente nacional del PAN agradezco mucho que hayas tomado esta llamada y estamos muy pendientes todavía de seguirle dando seguimiento a las incidencias de la campaña buenos días Damián muy buenos días Paco un saludo a ti a todos que lo escucharon y vamos para adelante con mucho ánimo con Ricardo igualmente gracias vamos a información internacional con Paola Barquet gracias Paco a casi dos semanas de la erupción del volcán de fuego en Guatemala ahora otros tres colosos ponen en alerta al país centroamericano y es que el volcán Pacaya ubicado en el estado sureño de Escuintla lanzó ceniza a una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar casi al mismo tiempo las autoridades advirtieron del descenso de un lajar del volcán Santiago situado en el departamento occidental de Quetzal Tengo esto bueno pues ahora tiene una dimensión de 15 metros de ancho por 1,5 de alto esto en medio de los trabajos de rescate y búsqueda de cuerpos en la zona cero que dejó la explosión del volcán de fuego mire hace 36 años terminó la guerra de las Malvinas todo había comenzado el 2 de abril de 1982 una fuerza militar argentina desembarcó en el archipiélago que estaba en el poder de los ingleses desde 1833 e hizo la bandera nacional Gran Bretaña envió justamente una poderosa historia vea esto hace 36 años terminó la guerra de las Malvinas todo había comenzado el 2 de abril de 1982 una fuerza militar argentina desembarcó en el archipiélago que estaba en poder de los ingleses desde 1833 e hizo la bandera nacional Gran Bretaña envió una poderosa flota a reconquistar las islas y se inició una guerra que duró 74 días los ataques comenzaron formalmente el primero de mayo tras fracasar las negociaciones la rendición argentina se dio el 14 de junio de aquel año en la batalla murieron 649 argentinos y 258 británicos hubo más de 1900 heridos la derrota precipitó la caída de la dictadura cívico-militar que gobernaba Argentina mientras que en Reino Unido la victoria ayudó a la reelección del gobierno de Margaret Thatcher en 1983 en 2016 la ONU reconoció que las islas Malvinas están dentro de territorio argentino pero Reino Unido rechazó la resolución actualmente la soberanía de las Malvinas se considera el litigio entre ambas naciones aunque es el Reino Unido el que las administra y explota esto implica las actividades pesqueras en la zona y sobre todo en la explotación de petróleo y gas del subsuelo faltan pocos minutos para que salga el suelo aquí en Imagen Televisión y saludo con tanto gusto mi bueno hermana pariente hija casi oíste lo que dije no dime que no afortunadamente no Paco pero yo luego te platico que grosería exacto fue una grosería yo que la quiero tanto sabes que ya me voy Paco mira nomás así así las cosas Paco ¿qué harías por tener el cuerpo perfecto no contigo o sea más todavía más más aún más aún se puede ya no sé qué hacer con este cuerpo ¿por qué Paco? porque me estoy desbordando ya no quepo en esto exacto ¿dónde venden cuerpos? oye vamos a tener un especialista que va a hablar justamente del tema de la belleza y el cuerpo perfecto ¿existe? ¿no existe? ¿o cuál es el estereotipo que nosotros pensamos que debería ser? oye qué exigencias ¿no? oye hablando de exigencias Paco ¿tú crees que podemos crear líderes en casa con nuestros hijos? ¿cómo podríamos hacerlo? oye pero aparte líderes positivos porque no hay otros tipos de líderes que no convienen para nada Paco sí bueno ahí luego te cuento hombre espérate oye día mundial del donante de sangre ¿has sido donador alguna vez de manera altruista? alguna vez sí el 3% únicamente de la población lo hace de forma voluntaria vamos a tener un tema bien importante así que creo que es un día muy especial para ser parte de esta campaña y de este día tan especial ahora pero luego hay que tener cuidado porque ¿por qué? porque la sangre de barcelata la pueden utilizar para clamato entonces espérate espérate ¿qué dijo? nada que me quiere mucho ok adiós ahora sí puedo hablar no ya no adiós bye bueno vamos con Marlene Stahl los perritos los perrillos él es Jacob un perrito de 4 años de raza mestizo sufrió una fractura de pelvis ya que al parecer fue atropellado lo encontraron en la colonia El Vergel en la delegación Iztapalapa llevaba dos días afuera vagando arrastrando su patita actualmente ya está desparasitado y vacunado toma vitaminas para sus huesos camina bien pero necesita estar en recuperación y descanso subió de peso es muy amoroso y muy bien portado hasta mañana Marlene Stahl te dice cómo puedes adoptar a Jacob así es ya está completamente bien Jacob y está en busca de una familia así que quédense en esta sección porque les vamos a decir cómo adoptarlo está conmigo Estefanía Saracho qué gusto que estés con nosotros ya te extrañaba mi querida Marlene yo también y Tania quien es la rescatista de este pequeño amiguito que busca casa pláticanos rápidamente su historia para quien quiera adoptarlo qué es a lo que se va a enfrentar estando con él mira a Jacob lo rescató Tania lo habían atropellado entonces este proceso de rehabilitación le faltan todavía un par de meses el único cuidado que necesita es darle unas vitaminas un poquito de reposo no puede subir muchas escaleras todavía no puede ir al parque a correr pero es un perrito súper tranquilo nada destructor convive perfectamente bien con otros perros también con niños es ideal para familias que viven por ejemplo en departamentos es un perrito hermoso y súper súper cariñoso ¿qué hay que hacer para adoptar a Jacob? ah pues hay que escribir al correo que va a aparecer y que vamos a compartir en redes sociales a por los que no tienen voz que de verdad es una gran asociación que tienen más de 200 perros y gatos en adopción perfecto ¿y qué creen? bueno ya inició el mundial y obviamente no nos íbamos a quedar atrás también Imagen Televisión preparó para ustedes el mundial perrón e inicia el próximo martes a través del Facebook de Imagen Televisión y del canal de YouTube y bueno estamos ahí cooperando está por supuesto Estefanía cuéntanos qué vamos a ver qué va a suceder estamos muy emocionados arrancamos Rusia contra Egipto la gente va a poder ver unos partidos yo creo que todavía más emocionantes que los del mundial entre perros en adopción van a poder conocer las alineaciones la historia de cada uno de los perros y por si fuera poco por cada gol que anoten los perros en toda esta dinámica vamos a donar una tonelada de alimento para diferentes asociaciones así es entonces el próximo martes a la una de la tarde fíjense vamos a tener el primer Rusia contra Egipto y luego el miércoles nos vamos Irán contra España ¿tú a quién le vas? ay pues que será Rusia y España yo le voy a la adopción a eso le voy a parte gana la adopción siempre estén muy al pendiente porque ahí van a haber 10 cachorritos en adopción y además Jaco que ya quiere una familia comuníquense también al correo que apareció el próximo jueves traeremos más noticias de lo que sucede en el mundial perrón y mientras hoy Estefanía muchas gracias gracias a ti gracias Tania por esta adopción y por esta labor que haces gracias y bueno nosotros regresamos con más información en el estudio gracias Marlene y entramos de lleno a la tercera del show si alguna vez han escuchado de un solo de batería de dos horas pues este increíble espectáculo de jazz mexicano lo ofrece en el Auditorio Nacional el baterista Antonio Sánchez por si no lo conocen él fue el intérprete de la película Birdman y tuvimos la oportunidad de platicar con él Sí bueno ha sido un regalo increíble Birdman y creo que Birdman es una de esas instancias en las que la combinación de la actuación la dirección la cinematografía y la música y la trama creo que dieron un resultado que es más grande que sus partes independientes no pues es creo que fue algo muy innovador poder hacer algo en una película de esa magnitud de Hollywood con una batería sola creo que fue algo arriesgado e innovador yo diría ha sido un proyecto que ha dado y dado y dado estoy eternamente agradecido que mi nombre haya estado circulando en otro nivel que estamos tratando de hacer para poder llevar nuestro jazz a un público mayor el concepto de lo que es que nunca ha habido un baterista en el auditorio nacional solo en escena por dos horas o sea es algo que nunca pensé que podría ser yo solo porque si tú te pones a pensar cuando has visto cuando has visto un solo de batería de 10 minutos o de 15 minutos la gente normal no ves o ni siquiera en un contexto de jazz ves un solo de pura batería de 15 o 20 minutos entonces mucha gente no tiene la menor idea qué es lo que una batería puede hacer sola y eso es lo que me encanta de hacer esa parte del final que mucha gente me dice jamás pensé que una batería pudiera tener tantos sonidos o que yo pudiera sentir algo con un solo de batería muchas veces la gente ve un solo de batería como que ay qué aburrido este tipo no deja de tocar entonces mi carrera se ha basado en tratar de extraerle la mayor cantidad de emociones a la batería la mayor cantidad de contrastes y sorpresas y eso es lo que me gusta hacer y generalmente el público reacciona porque transmito mi idea es transmitirle algo a la gente las intensas lluvias provocaron el desborde de dos presas en Guanajuato el agua inundó las principales calles que llevan al centro de la ciudad no se reportaron víctimas solo daños materiales la Secretaría de Relaciones Exteriores demandó ante la PGR al o los responsables de la administración de nueve sitios de internet que han defraudado a cerca de 145 personas ofreciéndoles tramitar su pasaporte todas pagaron entre mil y dos mil 500 pesos para obtener el documento el gobierno de Estados Unidos espera que la desnuclearización de Corea del Norte se realice en su totalidad a finales del año 2020 así lo dijo el secretario de Estado Mike Pompeo un día después de la cumbre en Singapur entre Donald Trump y Kim Jong Un Guatemala se encuentra nuevamente en alerta debido a la actividad que comenzaron a presentar otros tres volcanes esto en medio de los trabajos de rescate y búsqueda de cuerpos en la zona cero que dejó la explosión del volcán de fuego como terminan sus opiniones la pregunta del día de hoy que Marlene le hizo al inicio del programa que opina sobre la postura de México en donde Norteamérica Canadá y nosotros tendremos el mundial en el 2026 las opciones sí y no y los porcentajes van de esta manera hasta el momento 48% dice que sí 52% dice que no recuerde que la pregunta va a estar durante todo el día en nuestras redes sociales y ya ya si le hacemos el guerrillero heroico o la foto llamada la foto de corda es una de las fotografías más una boina negra mirando a lo lejos y fue tomada el 5 de marzo de 1960 en el funeral de las víctimas de la explosión de la CUT de Alberto Díaz Gutiérrez quien se hizo famoso bajo el seudónimo de Alberto Corda sin embargo la imagen no se inmortalizó hasta 7 años después que es esta imagen icónica también que está en la plaza principal de La Habana en Cuba que ha sido también parte de muchísimas camisetas etcétera 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 hermano muy bien tengo viaje a Rusia Javier Franco y Telmex me mandan a Rusia bendito Dios señores de Telmex y Javier Franco de verdad nos amamos Vladimir Putin aguántalo ¿no? 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 Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM participa en Imagen Televisión que la no i Gracias. 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 Gracias.